Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro te mario con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A ver en verdad, no sé, dime que si mienten es Podrías ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi car Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A ver en verdad, no sé, dime que si mienten es Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Abriste mi piel que estaba tan mal Que rota el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú quien me haga regresar Induyo que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funcionó en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Eramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que dejo hacer cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amar Nos tiene ver Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Digamos lo que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir No es literal Pero quisiera hacerlo en realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Me sentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar No, no me podía pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor ¿Cómo lo ves? Nada cambió Desde ese día que nos separó Te seguiré Me humillaré Por el momento es lo que haré 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 Me mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Ya Ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí No me podía pasar Me mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Ya Ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí No me podía pasar No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí No me podía pasar No, no me podía pasar No hay nada azul No hay nada干! ¡Bésame! Tan extraño es Tienes el sabor de lo equivocado Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca y en el viento te haces risa Cuando llegas yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo ¿Cómo ves lo que nos pasó? Aunque haga que no me está preocupando Y a la vez verte sonreír Tu sonrisa en mil siempre te distingue El placer de hacer exacto lo incorrecto La paródica alegría De oponernos ante el resto Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Que lo cante todo el mundo Que nunca lo puedo saber Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que no se escapemos de proponer Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que no se escapemos de proponer Hay alguien en tu vida Que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti La forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé Solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nueva ocupación Tu misterioso alguien ¿A quién has ocultado de mí Todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor? Tu rey y tu peón Quien ocupó el lugar Que siempre ocupo yo Tu misterioso alguien Me robó Ahora te despiertas Y preparas un café Desde que me he enterado Desde que me he enterado Yo no puedo ni comer Cariño 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 No soporto estar sin ti Pero parece que tú sí ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu nuevo amor? ¿Quién es tu nuevo amor? ¿Tu nueva ocupación? ¿Tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí Todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor? ¿Quién es tu seductor? ¿Tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar? ¿Quién es tu lugar? ¿Quién es tu lugar? ¿Quién es tu misterioso alguien? Me robó Y no me animo a preguntarte por él ¿Por qué sería peor? A veces es mejor Déjalo todo correr ¿Quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu seductor? ¿Tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar Que siempre ocupo yo? Tu misterioso alguien Me robó Tu misterioso alguien Me robó Me robó Me robó No, 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 no. Qué buen comienzo tú y yo, qué sorpresivo y qué prometedor, tu amor tan veloz me atrapó. Si estamos bien, estamos mal, todo es perfecto y algo fallará, no funcionará, ya lo sé. Pero igual, está creciendo y no lo puedo parar. Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. Solía estar bajo control, pero perdí la mente por amor. Tenme compasión, ven a mí. Tengo aquí, tantas palabras que no quieren salir. Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. Ya lo sabía y me mentía para continuar. Con este amor esquizofrénico y particular. Ya lo sabía, no hice nada y era de esperar. Que estallaría frente a nuestros ojos al final. Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. Tan grande es el miedo que yo siento cuando te vas. Temo que no vuelvas más, pero siempre regresas. Muchas dudas que no me dejan en paz. Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas. Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos. Odio hacer balance de si estamos mejor o no. Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó. Todo se volvió lío y así no lo quiero yo. Eso siento y no sé si decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quis sentir. Me apena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte. Que te traicioné. Quiero que me mires y que me digas la verdad. Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual. En un punto yo siento que te engañé, pero creo corazón que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quis sentir. Me apena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte. Sé que te traicioné, que obví sin pensar, que eras vulnerable tal vez por demás. Imbécil de mí, que no percibí, que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quis sentir. Me apena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte. Que te traicioné. Que te traicioné. Que te traicioné. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Que te traicioné. Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos soy Bung Bung, yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca teniente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación, ya Si no tiene nada que ver, por Dios discúlpame No sé ni cómo tuve tu fe De proponerme lo de hacer a la primera vez Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se dé Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca teniente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación, invítame a tu habitación Ponte un suelo bueno, desaste de tu ropa y dime Oh, 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 oh Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca teniente El disco de tu corazón, el disco de tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón Pasemos a lo bueno, desaste de tu ropa y dime Oh, 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 oh Pasemos a lo bueno, desaste de tu corazón, el disco de tu corazón Al momento de ser realista, nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mi cambio, sé exactamente como sucedió Mi corazón palpitaba, cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar, debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa, de suerte que nunca me fui Yo nunca fui muy afortunada, mis anteriores novios no me cuidaban Me maltrataban y me hacían llorar, y nadie me venía a consolar Ahora estoy como loca, pensando que voy a comerle la boca Quiero besarlo hasta sentir dolor, y someterlo al más hermoso amor Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa, de suerte que nunca me fui Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa, de suerte que nunca me fui Que suerte que nunca me fui Que suerte que nunca me fui Que suerte que nunca me fui Compréndeme, ahora que todo cambió Me arrepentí, y es verdad que terminó Pero yo sé que en el fondo te amaré Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí Los celos que opacaron tu ilusión No dejan ver lo esencial entre los dos Estoy aquí y te juro se acabó Entonces olvídalo, perdóname y pasó Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero no se ha marcado Lo sé Da por seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Estuve mal Sé que lloraste por mí Me apabuché Me apabuché Y cobarde te mentí Quiero aliviar Esta cruz que me cargué Al menos no pienses mal Solo me equivoqué Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido Que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero no se ha marcado Lo sé Da por seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido Que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas perdón Esa historia es pasado Ya fue, pero no se ha marcado Lo sé Da por seguro Da por seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Da por seguro Mi amor te lo juro Preguntan a mí Me preguntan a mí Contestas vos Y es que tú No eres tú sin mí No No eres tú No eres nada No eres nada No eres nada Ni yo Existía sin tu compañía Corazón Dame algo de razón Hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Hoy por primera vez Yo te confesaré Que me cuesta dejarnos Y que no sé En cuanto tiempo me acostumbraré Nunca fui dependiente de mí Más bien lo fui de ti Te entregaste enamorada al juego Y aunque no ha estado nada mal Yo me quiero escapar Recuperemos nuestra libertad Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Nos pasábamos noches enteras escuchándolo Por momentos no escuchaba nada más que tu pasión Pero ahora que me dices esto debo reconocer que quiero volver a ser de mí Ya no me acuerdo como era ayer Abriré mi placar contra todo su lugar Tengo que separar toda tu ropa que no quiero usar Yo te juro que no, no te guardo rancor Solo quiero volver a ser ese chico que te presenté El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Lo más triste que oí fue tu adiós al partir Y con esta canción me desprendo de ti ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido, atado con un hilo Estoy pegado a vos como por unidad ¿Cómo puedo detener? Esta atracción que siento por tu piel Encadenado te recorro al lado y prefiero calme Aunque no sabes cuándo te dejé Las flores que nacen de mí Hace tanto ya O son solamente un mes Igual a mí Me parece una eternidad ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿No ves que me muero? ¿No ves que no puedo olvidarte? Arreglemos esto Volvemos por última vez al desierto ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido, atado con un hilo Estoy pegado a vos como por unidad ¿Cómo puedo detener? Esta atracción que siento por tu piel Encadenado te recorro al lado Y prefiero calme ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo te aburrí? Es él tal vez Más listo que yo Recordándote Entiendo que me mentías Al hablarme de amor Yo te propondría Te dejo unos días tranquila Y quizás Me extrañes un poco Y con tiempo entenderé Que el todo que nos une hace Tanto y hace nada Quiero y no me puedo designar A que ya no me vuelvas a amar Mi cabeza ya no tiene paz Cien mil fotos tuyas como un flash Quiero caminar, quiero salir Cada vez me meto más en mí Ya no entiendo ni el teléfono No veo a nadie Bien Ya no entiendo ni el teléfono Y ya no entiendo ni el teléfono En mi cama ya se fue tu olor Solo Dios sabe cuando lloré Te voy a buscar a donde estés Y lo escondo cuando apareces Vos me claves del cuchillo y ahora yo lo uno ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido, atado con un hilo Estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recono a mano y prefiero carme 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 Qué tonto que fui Qué tarde caí Cómo me mentiste Cómo te creí Parece que es fácil para ti Hacerle a cualquiera lo mismo que a mí Me hiciste pensar Que me ibas a amar Que me adorarías Y ahora te vas Pedirás hablar Te disculparás Llorarás un poco Y te marcharás Yo voy a decir que no Que no te disculpes No ves que me humilla Que me tiras de rodillas Por favor Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Ambivo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Quedemos en novernos Pero ya No puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Conversar así Me pone muy mal Nos miro de afuera Me salgo de mí Y mientras los dos Hablamos de más Empiezo a olvidarte Y empiezo a pensar Qué triste se ve Qué poco cordial Que te hagas la martir Que quieras hablar De que en realidad No es que no me amas Pero la mentira Te cansa de más Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Ambivo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Quedemos en novernos Pero ya No puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Por favor Por favor Me piso ponernos yo De tarde cuando llamaste Sentí que me dejarías hoy Pero no No es hoy la primera vez Hace ya bastante tiempo Y espero que llegue este momento Sabes qué No voy a dejarte ir No voy a dejar que todo Resulta tan fácil para ti Trataré Pensarte desde el partir Haciendo lado tu pelo Y acercándote hacia mí Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Ambivo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Quedemos en novernos Pero ya No puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video